¿Quieres asegurar la asistencia de todos los invitados a tus reuniones de trabajo? Quédate en este video y te voy a enseñar algunos consejos para que asisten. Si aún no me conoces, mi nombre es Carlos Castro y soy empleado de Microsoft. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like si es que te parecen interesantes estos consejos. Como ya te comenté, hoy te quiero mostrar algunas formas para que tú puedas asegurar la asistencia de tus invitados a tus reuniones. Esto lo haremos con la nueva versión de Outlook con tu cuenta corporativa. Vamos al ordenador y te muestro cómo hacerlo. El primer consejo que te voy a dar es echarle un vistazo al calendario de tus compañeros antes de programar una reunión. Y para eso tú puedes agregar los calendarios de tus compañeros dentro de tu calendario de Outlook. Ahora lo haremos con un ejemplo de un compañero mío. Voy a hacer clic en agregar calendario en mi panel izquierdo y esto me abrirá una nueva ventana para agregar calendarios. Voy a hacer clic en agregar calendario desde directorio porque aquí yo puedo seleccionar las personas del directorio activo de mi compañía. Voy a seleccionar mi cuenta corporativa y voy a buscar el nombre de mi compañero que quiero agregar. Le digo a qué sección de mis calendarios lo voy a agregar, que es calendario de los usuarios y hago clic en agregar. Ahora puedo cerrar este panel y verás que en el área calendario de los usuarios, en la parte izquierda de mi calendario de Outlook, verás que ahora tengo a mi compañero Miguel Ángel. En la parte principal verás que tengo tanto el calendario de Miguel Ángel del lado derecho como mi calendario del lado izquierdo. En el caso del calendario de mi compañero, podrás ver que yo no veo los detalles de sus reuniones. Solo puedo ver cuándo está ocupado y cuándo está provisional. Esto es dependiendo la manera en que Miguel Ángel está compartiendo su información. Ahora, yo estoy viendo desde mi panel ambos calendarios por separado. También los puedo ver sobrepuestos uno sobre otro. Y para eso voy a hacer clic en el botón Vista en los paneles. Ahora verás que tengo las reuniones de mi compañero en verde y mis reuniones en azul. El siguiente consejo se va a hacer las sugerencias que me da Outlook para seleccionar la mejor hora disponible para mis diferentes invitados. Y para eso, en el momento en que yo vaya a crear una invitación, voy a seleccionar el día en que quiero hacer mi invitación. Voy a poner el título de mi reunión. Y en Asistentes voy a seleccionar a mis invitados. Ahora verás que Outlook me muestra unas horas sugeridas cuando están disponibles todos mis invitados. Esto depende también de la duración que yo he establecido para mi invitación. Y si yo selecciono uno de estos horarios, me va a configurar mi tiempo de mi reunión con el horario seleccionado. Pero vamos a suponer que estos horarios no me acomodan en absoluto. Y para eso voy a abrir el detalle de mi reunión haciendo clic en la sección Ver Evento, que son estas flechitas en diagonal. Y aquí me abre el detalle de mi reunión. Ahora verás que además de las opciones que me muestra aquí, me muestra un panel con los horarios sobrepuestos de mis diferentes asistentes. También en la parte de abajo tengo las fotografías de mis compañeros. Si yo selecciono un espacio de tiempo, verás que aquí puedo ver que se pone en verde porque nadie está ocupado en este horario. También me muestra con unas palomitas en la parte inferior quiénes están disponibles y quiénes no. Por ejemplo, si yo selecciono las 10 de la mañana, verás que me dice que una persona no está disponible y en la parte inferior me muestra quién no está disponible en ese horario. Otra de las formas que tengo para ver la disponibilidad de mis asistentes es ir a mi asistente de programación, que veo en la parte superior. Junto a la opción de evento, tengo el botón asistente de programación. Si yo hago clic en él, yo puedo ver en forma de listado los diferentes asistentes, incluyéndome a mí como necesarios, así como los opcionales que yo he establecido para mi reunión. También puedo ver en el panel principal los diferentes momentos en los que cada uno de ellos está disponible o ocupado. Yo puedo seleccionar un horario simplemente haciendo clic sobre mi panel y verás que me selecciona ese horario para mi reunión. También dependiendo del color, yo voy a ver si está en verdes porque todos están disponibles o si está en rojo quiere decir que alguien de los asistentes no lo está. Y por último, suponiendo que me está costando mucho trabajo encontrar el mejor horario disponible, lo que puedo es programar un sondeo en el cual les voy a preguntar a mis invitados cuál es el mejor horario que les acomoda, dándoles algunas opciones. Y para eso voy a hacer clic en Programar Sondeo, también desde mi panel de mi invitación, hago clic aquí y me abrirá un panel del lado derecho en los cuales voy a seleccionar mi zona horaria, la duración de mi reunión y la fecha en la que yo inicialmente quisiera tener esa reunión. Y con esto en la parte de abajo voy a ver las diferentes opciones que tengo, así como el número de personas que están disponibles, no disponibles o tentativas para otras reuniones. Yo aquí lo tengo ordenado por disponibilidad, pero también lo puedo ordenar por hora. Yo puedo ver que a las 12 y media tengo dos usuarios no disponibles y uno tentativo. Si yo hago clic en estas flechas, puedo saber quiénes de ellos están disponibles y quiénes no. Por ejemplo, aquí en este día verás que tengo a las 9 y media todos mis invitados están disponibles. Entonces voy a seleccionar aquí los diferentes horarios que voy a programar para mi sondeo. Una vez que haya seleccionado las diferentes opciones para tener mi reunión, voy a hacer clic en el botón de Siguiente, me va a mostrar los diferentes horarios que he seleccionado, puedo eliminar de aquí el que yo quiera y además tengo diferentes opciones para administrar la configuración de mi sondeo. Hago clic en Crear sondeo y ahora me ha abierto mi correo electrónico con mi invitación para mi sondeo. Ahora, ¿cómo lo van a ver mis invitados? Cuando a mis invitados les llegue un correo, uno como este, les llega mi sondeo con la opción de votar. Así me dice cuál es mi duración de mi reunión y las opciones de tiempo que tengo. Si yo hago clic en Votar, me abre una nueva página en la cual puedo ver los asistentes a mi reunión y además cada uno de los asistentes puede seleccionar en cuál horario tiene disponibilidad, en cuál no y cuál de los horarios son sus preferidos y haga clic en Votar. Y así la persona que me invitó puede seleccionar el mejor momento votado por todos los invitados. Y con estas opciones tú puedes seleccionar el mejor horario para tus reuniones para que sean un éxito, al menos en cuanto a asistencia. Ya en el contenido de la reunión es cosa tuya. Espero que haya sido de mucha utilidad este video para ti. No dudes en regalarme un like si es que así fue. Y sobre todo, si aún no lo has hecho, como siempre te invito a que te suscribas al canal, que hagas clic en la campanita. Y nada, espero que tengas una muy bonita semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.